Música 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 Ahí, ahí, un todo Música Música El hacer un tag en una pared está mal visto. Sin embargo, hacia la obra en general de lo que es un graffiti, si está bien hecho, la gente inclusive lo ve como admiración. Pero siempre como una cosa menor. En síntesis, la experiencia que yo tengo es que la institución intenta absorberlo desde una óptica de intentar desviar el movimiento. Es decir, de llevarlo hacia la pintura, hacia el graffiti, de alguna forma de hacerlo dócil. Y claro, los chavales lo saben. Los chavales saben que se les ofrecen paredes, que los ayuntamientos les han ofrecido paredes en el caso, o el metro mismo les ha dicho, y se han hecho pintadas en el metro de Barcelona sobre eso, pero ellos basta que se les diga en este recuadro, píntame, para que pinten abajo. Y pienso que ahí está el contenido transgresor que tiene el movimiento graffiti en sí. La filosofía y una mica de los directivos de la dirección general es, es defensa del grafitis, para decirlo de alguna forma, en disuasión. Es decir, el mensaje que hay davant de un nano que pinta el metro es el siguiente. Mira, no puedes pintar porque el metro no puedes pintar porque es una propiedad privada, no es una propiedad pública. Pero si tú lo haces, yo lo borro. Es decir, una mica tú pintas y yo te lo borro. Y entre mig d'aquesta acción nosotros tenemos un servicio de seguridad que sí te enxampen, como es un delicte. Desde hace mucho tiempo, yo casi 20 años y ya lo conocía, por diferentes departamentos, pues se han ido cediendo siempre espais, o bien escuelas o institutos, o incluso en tenemos a la escuela de Tallejoso, que es un dibujante de cómics, se han ido cediendo espais. Es decir, es una entrada que ve por dos vies diferentes. Una es la que puede venir por la vía de marketing, con la relación que tiene con el exterior, con los institutos, y por otra parte, con la línea de mediasión del Departamento de la Universidad de la Universidad de Madrid, recuperar estos nanos dentro de este tema y ofrecerles espais. Mira, María Rosa, te miras esto y me dices alguna cosa, ¿o? El que sí que rebemos son muchos jóvenes que realizan grafitis sobretot a institucions públiques, com pot ser la institución Metro de Barcelona, no? I aleshores, la resposta aquí, home, també depèn molt del que plantegin els joves i també del que demani el perjudicat. O sigui, en Metro també es fa una reparació que consisteix en programes on els joves treuen pintades o pinten amb pintura per sobre d'aquests grafitis. És una cosa pesada i que han patit els joves perquè no és fàcil estar amb el rodillo tot el dia pintant de blanc, doncs el que se'ls ha proposat és, doncs això ho heu fet, l'heu reparat, l'heu fet bé, a partir d'aquí el problema m'està resolt i aquestes parets estan disponibles perquè pugueu fer un mural. En el centre de Barcelona no vamos a encontrar ningún tipo de grafitis, no hay paredes en primer lugar. En segundo lugar no está permitido de realizar. Entonces, barrios se vas a encontrar, fuerte incidencia de grafitis. Toda la zona no barris, esta zona, San Andrés, zona del Carmelo, zonas periféricas que pintan tanto chavales que viven en Barcelona como que viven en esa zona. Lo que hablábamos antes es la importante movilidad que tiene. En definitiva, barrios de extracción obrera y extracción trabajadora. Aquí en Mataró está todo ple de gente, de todo y de todo, no te lo puedes imaginar, pero de que pintin grafitis, venían 10. Y aquellos 10, los policías más, los que portan más años no dicen y ellos no conocen, miran y dicen, mira, este es el capitán y ven que lo sé yo, y no soy el tonto que va firmar. Me parará, me potejará, me potejará, me potejará, pero despartarme. Si acaso pilla un de estos que van firmar y no es la que te fijan, porque yo sé que lo meten. Lo más que tengo un problema es cuando hay una campaña política o cuando la gente se ha quejado mucho de la firma aquí a Mataró. Normalmente los dejan tranquilos porque al fin y al cabo es como una mica, no los fijas. Ellos están contentos de que pinten allà, porque si no pintarían por aquí. No es incomplé que li pinten a l'Ajuntament. No es problema que pinten una fábrica abandonada, un puesto que no va a ningú, que no es veia això, o a aquesta llengua sóc verde, que no es veia. Kate Haring havia començat a bombardejar Nova York a 1980. Dos anys després li van obrir les portes de les galeries i museus d'art modern dels Estats Units i Europa. Entre exposició i exposició, fugia de l'art consagrat i baixava als seus espais sagrats, al metro de París, al metro de Berlín i aquí, amb acció, al barri xinès de Barcelona. La mía, la mía, la mía, la mía, la mía. Es una pena que lo he estropeado. Ya han pintado de negro las letras. No, me la haré yo. Da vos que... No vivo del grafiti. He ganado quizás con el grafiti más dinero que con otras muchas cosas. He trabajado en serio y se puede vivir del grafiti. La cuestión es saber moverte, conocer gente, saber dónde exponer. Es todo un poco, porque de pintar locales, de encargos, quizás sí que no se pueda vivir, pero exponiendo y vendiendo tus obras como un artista, porque escritor de grafiti significa artista ante todo. O sea, no quiere decir que porque sea callejero sea... ¿No entiendes lo que quiere decir? No tiene nada que ver. Está dentro de cada persona. No es algo que una persona pueda decir, va, voy a ser escritor de grafiti. No, no porque al primer problema que tenga dice, uff, voy a dejar esto porque es muy complicado. Te encuentras con contratiempos, con problemas y si eres escritor no lo dejas. Es tuyo, es lo tuyo, es lo que has de hacer. Te encuentras con el que te encuentras con el que no me gusta la competencia. Y yo, es lo tuyo, 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 es lo tuyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!